Para apoyar la economía de las familias durante el inicio del nuevo ciclo escolar, médicos del DIF y la Dirección de Desarrollo Social y Salud de Ecatepec expiden certificados médicos gratuitos para los niños de educación básica. Tenemos un universo aproximado de 20.000 estudiantes que se estaban llevando a cabo en ciclos anteriores. Pensamos con la amplitud de tiempo que se está dando, aumentarlo y apoyar a la población en general, a los estudiantes. Más o menos, ahorita viene saliendo como unos 25 o 30 pesos en cada uno. Entonces, pues ya son 50 pesos. Ya les checaron los dientes, sus ritmos cardíacos, todo. Los padres de familia pueden aprovechar hasta noviembre, mes que las escuelas pusieron como límite para recibir los certificados médicos. Pues les recomiendo a los padres de familia que se acerquen con nosotros para realizar su examen, que se hace de manera muy minuciosa y que no dejen al final, no porque la amplitud del tiempo sea hasta noviembre, pues acudan a último momento. Las unidades móviles visitarán las comunidades más alejadas al centro del municipio y de escasos recursos, donde los médicos realizarán las revisiones a los pequeños sin costo alguno. Me parece muy bien porque en las escuelas nos piden consejos de gobierno, los certificados médicos. El DIF municipal entregará diariamente 80 fichas para realizar este tipo de exámenes a los menores, mientras que en la casa de gobierno serán todos los sábados de 9 a 13 horas. Este año la Dirección de Desarrollo Social y de Salud y el DIF municipal esperan expedir más de 20.000 certificados. La Dirección de Desarrollo Social y de Salud y el Día 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 de Salud.